Si tuvieras algún añito más Ojito Algún añito más Y nos tuvieras mejor Dentro de unos años yo creo que no se pasa Chavales, otra vez ha vuelto gente El niño que se ha enamorado de mi novia Lo que vamos a hacer ahora mismo es Le voy a avisar, brother, no te prometo nada Voy a intentar que venga, ahora vengo, vale Dame un segundo Llevo una zapatilla de cada color, no me lo puedo creer Amor, que haces aquí No te lo vas a creer Hay literalmente un niño que está enamorado de ti Dice que te escribió por Instagram Lo acabo de conocer en el Fortnite, literalmente Vente, va, ven Le he prometido que te iba a presentar ¿A mí? Vente, va, ven Ven, ven, ven Va, que ya voy A ganar el McDonald's Mira, o sea, no sé qué le pasa Mira ¿Quién es? ¿Eh, sí? Te está hablando Hola, Alba Que no escucho nada Cogeme los cascos, Justin ¿Hola, Alba? Sí, 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 el Joseda El Joseda barra abajo y a ti, sí Tenía muchas ganas de conocer y te hablas con él Hola, Joseda Hola, Alba ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estaba descansando ¿Y los dos? ¿Quieres que juegue ahora? Sí, me gustaría echar a uno, no, no, tú Me ha dicho el Sergi algo, en plan Un poco extraño ¿Te hace ilusión o algo? Sí, me hace demasiada ilusión Pero voy a jugar contigo ¿Y por qué? ¿Qué te está diciendo? Estuvo muy pesado el otro día Que te quería conocer Que quería jugar contigo Que te estoy yo por esta, me dice ¿Ah, sí? Pues dime cómo te llamas Y así pues hablamos por ahí ¿What? Tengo vigilado Que sí, que sí Pero me escribís cosas en plan bonitas y bien, ¿no? Claro, claro ¿Eres bueno jugando? Bueno, más o menos, sí Vale, porque voy a necesitar un poco tu ayuda entonces, ¿eh? Guau, estoy aquí muy nervioso Porque quería jugar contigo una partida, la verdad ¿Por qué te hace tanta ilusión? Porque quiero conocerte y muchas más cosas Me parece muy guapa también, la verdad Bueno, muchas gracias Y bueno, pues háblame un poco más de ti Si quieres conocer mi yeso Tengo 14 años Vale Un poco de diferencia de edad ahí Vale, escucho que alguien pisa Y supongo que no eres tú, ¿verdad? No No, no ¡Pues esto me ha pegado! Madre mía, a mí me están disparando Te están disparando Que estoy yendo para donde tú estás, ¿eh? ¿Qué te está diciendo? Que si quiere que nos conozcamos Pues que me pregunte cosas Y yo se las contestaré Y yo igual Y entonces me estaba hablando un poco de él ¿No? Eso, para eso me has llamado, ¿no? Para que conozca a otra persona Pues ahora estoy en ello Ah, mira, ya estás aquí Me lo dijo Creative Tenías 22, ¿no? 22 Un poco de años sí que hay, ¿eh? Bueno Tú de dónde eres, que eso no... ¿No te lo dijo? Ah, bueno, pues yo soy de Barcelona También un poco lejos Está como todo en contra, ¿eh? Está como todo en contra, ¿eh? Un poco complicado La verdad que sí Un poquito, la verdad Y sigues bastante a Sergi, ¿no? Sí Y a ti también Y te gustan los vídeos que hacemos y eso Le dije también a Creative Que si algún día te ibas a crear un canal Bueno, no eres la primera persona que me lo dice Pero de momento no... No tengo mucha detención Oye, pues yo la verdad que estoy preparando un viaje para ir a Barcelona ¿Para ir a Barcelona? Si quieres nos podemos ver, ¿eh? Pero sin que se entere que la tiene Sin que se entere Sergi ¿Eres también fan de Sergi pero prefieres verme a mí o cómo? Primero a ti y ya después si acaso a Sergi No hay un poco Pero Kirch, si yo no llevas escudo No, no llevas ni escudo No, yo no llevo nada Yo estoy en plan rollo a la aventura y ya le he dicho que... Y que se me sale Mira, aquí hay minis Yo le he dicho que me va a mirar lo que me dice, ¿sabes? Que ahora tengo curiosidad también por saber quién es y eso Y me ha dicho que ha venido más de una vez a Barcelona Y que tiene un viaje planeado para venir ¿A venir a verme? ¿A verme a mí? ¡Mati! Que no se lo digas Que no se lo digas Sí, amigo Amigo, sí Yo con jugar contigo ¿Ya eres feliz? Yo sí Qué mono es Es que estáis mierda Es muy mono Es muy mono Me lo tendrías que haber presentado antes A la venga Tíralo un mini Que yo tengo un mini Dale un mini Dale un mini Dale un mini Ahí No, se le ve muy buen chico Me gusta ¿Qué? Si tuvieras algún añito más Ojito Algún añito más Y nos tuviera que ser Dentro de unos años yo creo que nos ha pasado 14 Es inviable Muy inviable Yo 22 Es muy buena persona Me ha gustado Me ha gustado Yo estoy flipando chas Pero que hemos quedado de amigos Eso querías, ¿no? Eso quería, ¿eh? Eso quería cuando no se No se quería Oye, hay gente ahí Bueno, pues me ha gustado Y parece que tienes bastante paciencia ¿Eh? Y mirad a qué le he hecho Y seréis aquí infiltrado Viendo a ver qué hablábamos ¿Vale? Sí Él está bueno ¿Vale tú? Sálvale, sálvale ¿Le salvo? Sí, sí, sálvame Estoy jugando sin casco Lo saben, ¿no? Que no estoy escuchando absolutamente nada Ya, pues si no No escucho lo que me dice Claro, yo venía a hablar con ella también Sí, ¿verdad? ¡Vente, vente! Yo me lo he querido mirando 91 No escucho nada No escucho nada Gordo, me dedito gordo Me dedito mini ¿Te ha caído bien mi novia? ¡Noqueado! Bueno Noqueado uno, ¿eh? A ver si El otro está muy tocado El de... ¿Cómo te ha caído mi novia? Muy bien, la verdad Demasiado bien ¿Quieres que le pase el micro otra vez? ¿O qué? Sí, que me gusta hablar con ella Bueno Queda ¿Uno le da ciento y pico a uno? No, han vuelto ¿Qué te ha pasado? Me ha dado la cabeza No, fue una vez Tiene a alguien, ¿no? Sí Vente, vente Que te rebuteo Me salgo ¿Sí? ¿Crees que da tiempo? Se va, pues se pone complicada, ¿eh? ¡Muere! ¡No! Muere, bro Ayuda, bro No, es nuestro Es un dos pa' uno Arriba, no Es dos pa' uno Estoy a una bala No, bro No, tú tres Vale Pues yo lo que haría ahora Es caer un poco alejados Porque como estoy bastante desentrenada Como has podido ver Es mejor A no ser que quieras que muera Súper rápido En plan rollo como en esta Pero Pero así juego yo sola Es más, si lo hacemos bien Podemos jugar más Vale, yo te voy a hacer caso En todo lo que me digas, ¿vale? Vale, vale Tómate los dos minis Bien visto Yo te sigo Y tú ¿Más bien a ti? ¿Cómo vas a conseguir? ¿Va bien? ¿Te refieres a relación o no? Sí, relación Pues estamos bien de momento Estamos bien de momento, Paul Nada, por si, no sé Algún día ya Dentro de mucho tiempo Por si estaré junto ¿Tú crees? A ver Nunca se sabe Pero yo apostaría a todo que sí Vaya, si no No estaría con él ahora Y no pensara que vamos a durar muchos, muchos años Vaya Hombre, ya llevamos bastante Bastante, bastante ya ¿Cuántos tenéis? Tres años, ¿no? Más o menos Tres años y medio ya Que se dice rápido Vaya ¿Pero por qué lo dices? Porque querrías que nos conocíamos Pero ser amigos, ¿o qué? Me gustaría Pero muy difícil, la verdad ¿Tú has tenido alguna novia alguna vez? Sí, una vez ¿Entre comillas, o qué? Bueno Tenía... Creo que 10 años o algo así Una novia, vaya Ah, cuidado Que están ahí ¿Me has matado? Jolín, qué rápido Ten cuidado Ten cuidado al bajar ¿Y cómo bajo yo ahora? Ah, vale Uy, al mar... Sí, sí, está Hay una arriba Cuidado, cuidado Vale, va Ten cuidado Ten cuidado que te puede pegar ahora Es mi pazo, ¿no? Sí, sí Te estoy mirando todo el rato Sí, sí, sí ¿Te gusta el skin que llevo? Sí, está muy bonita, como tú Y es que no sé cómo eres tú No te puedo decir nada Vale, ya me habías dicho cómo te llamabas Voy a mirar los mensajes que me has escrito A ver si son bonitos Vale, vale Si no son bonitos, pues... No te contesto Te aseguro que son muy bonitos ¿Te los has currado? Sí, me los he currado demasiado ¿Te los has currado demasiado? Vale, vale Pues eso Ah, mira, aquí hay Ten cuidado, ten cuidado ¿Cuántas skins llevas? Tres ¿No es un abrazo? Claro que te doy un abrazo ¿Cómo no te va a dar un abrazo? No, yo no sé Pero un abrazo sí te doy Tendríamos que conocernos más en persona ya Para el otro Yo creo, ¿eh? En plan para... Sí, sí Para Barcelona Pues mira, yo ya me miraré los mensajes, a ver Pero si lo tenéis de cistras a ser si no me ha gustado, ¿eh? Porque si luego le quieres ver a él también A la vez si quieres Vale, entonces sí Hombre, yo hace mucho hoy que no gano una partida O sea que sería para recordar, ¿eh? Hace mucho que no gano Oye, pues yo no sé si lo sabes, ¿eh? Pero yo ya estaba con Sergi, ¿eh? Cuando empezo con el canal ¿Ah, sí? Sí, de la temporada de las primeras Yo también salía por ahí Con Creative llevas desde que empezó el vídeo, ¿eh? ¿Hola? Antes incluso Hola ¡Ay! Hola, hola Chavales, no entiendo nada Llevan un buen rato jugando Vamos a investigar qué está pasando Hola, hola Antes incluso Hola ¿Todavía estáis jugando? Sí, estamos echando otra Que no la hemos ganado, pero... Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan ¿Pero cuánto rato lleváis jugando ya? Un rato ya Vamos a acabar esta partida ya, incluso No te rayes, ¿eh? En plan, primero, matalos ¿Qué tal te ha caído? Muy bien ¿Seguro? Sí, es muy majo Vale, escucho Muchos pasos, ¿eh? Muchos pasos Me ha matado a ti Nos matan Pues hemos jugado súper bien, ¿eh? Te lo prometo, súper, súper, súper bien F por mí Pienso que yo juego un poco patata A mí me ha gustado mucho jugar contigo He escuchado un par de cosas que no me han gustado Es mucho, la verdad ¿El que no te ha gustado? No sé, tú sabrás que lo has dicho No le he dicho nada ¿Tú sabrás que lo has dicho? ¿Tú has pagado? Me he desampadado por algo que te he dicho Esto es entrenar, ¿eh? Esto es entrenar Me caso que jugamos otro día o lo que sea Y esto no pasa Vale, vale Ahora que se ha ido a ser ¿Te apetece ya quedar otro día para jugar? Que me gusta mucho jugar también contigo Sí, claro, cuando tú quieras Así que te parece bien, ¿no? Sí, sí, me parece muy bien Pues otro día que veas esta junta Que pone Ariana Grande Pero realmente no es Ariana Grande Sino que seré yo Si te invita es porque quiero jugar A ver si estás, ¿vale? Vale, vale Vale, igual Pues entonces quedamos